bueno vamos a ver highlife argentino episodio 4 la villa parodia del modo de highlife 2 ya habíamos visto la primera segunda la tercera y bueno faltaba vernos el cuarto que salió hace poco y no quiero hacer como nos pasó con los anteriores episodios que vi uno y pasaban meses así que vamos a ver esto tiene que estar espectacular esto definitivamente usted no sabe cómo manejar un país la gente está recaliente y se va a ir toda la mierda y bueno jimán pero escuchame vos a mí tenemos que sacar un país que ya viene endeudado no es cosa fácil el único gran problema acá es gordon freeman que yo sepa y no es por cuestionarte pero vos lo moviste hasta acá en tiempo y espacio hermano que flayaste me la complicaste a mí estoy tratando de hundir un país hermano porque no lo mandaste a otra dimensión o a la concha al mono no sé además esta situación se nos va de las manos viejo vos me diste toda esta responsabilidad yo quería algo de sushi nomás ay la puta madre jonathan casi me hace caer el susto hermano casi me muero viejo vos qué querés que vuelva a subir el dólar por accidente no viejo así no se puede así no puedo laburar más tengo que estar en reuniones todo el día tengo que estar saludando gente el otro día saludé un chino que no me paraba de estornudar y ahora andan diciendo que han medio resfriado los chinos yo no puedo más viejo no viejo pará no 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 pero no es que me esté quejando viejo no pará soltame hermano no no es insoportable boludo no 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 el gordo flima qué épico boludo con un taco de fondo el car cara privada impresionante bueno el modelo Macri es idéntico media vida me has dejado cuánto dolor en mi ser y tanto es lo que ha cambiado que ya no soy el de ayer alta intro se mandó episodio 4 la detención detención extrañaba este humor boludo extrañaba este humor bueno vamos a ver carne ¿A cuánto estaba la tira de asado la última vez que fuiste? Estaba más o menos... ¿200 y algo? Sí, 200, ponele. ¿250 ponele? Ah, casi 300 seguramente. Bueno, después, chori. Bueno, igual aflojale un poco porque se nos baila la mierda el precio. Nah, pero si vamos a hacer el último asado, tiene que ser un asado grosso. Chinchu, chori, pancito, leña, salsa criolla. Y un poco de serva también. Qué grande. Perdón. No, en serio, boludo. ¿Cómo vamos a pagar todo eso? Nah, sí, todavía tengo la tarjeta del boludo al que le robé el traje este. Y se conviene. Ah, cierto, cierto. Bueno, pero vos ponés casa, ¿eh? Yo no tengo patio. Oh, encima tengo que limpiar el patio que le tengo hecho un quilombo, una paja. Pero bueno. Che, escuchá, me invitamos a todos entonces a los pibes, Scorpion, a Freeman. A Freeman. Freeman. Ja, con que hacer un asado, ¿eh? Eso es imposible. Todo el mundo sabe que en Argentina ya no se puede. ¿Vos podrías hacer un asado, Jorjito? En parte tiene mucha razón, boludo. Ah, cierto, vos estás ahí. Tiene que haber una forma de encontrarlos. Pero, ¿cómo? Sería muy difícil encontrar quién estará haciendo un asado en toda la ciudad. Además, no deben ser los únicos. ¿Alguien trajo un paciente malherido? Eh... Sí. Oh, pobrecito. Y contame, ¿qué le pasó? Eh, nada. Estábamos haciendo guardia tranquilos. Hasta que un forro, hijo de Ramírez, putas, al que le deseo la muerte, hizo que nos distraigamos. Y se cayó y... Bueno, casi se cagó, verano. Así que, bueno, che, te lo dejo y avísenme cualquier cosa cuando lean el alta, ¿eh? Casi que está en silla de ruedas y se cayó al agua, ¿no? Otra avisa, cabrón. La cara, boludo. ZAPE, quedó bien, ¿eh? Vengo a solicitar una orden de allanamiento. Necesitaría su documento, por favor. Sí, aquí tiene. Policía de la ciudad. Razón del allanamiento. Unos individuos quieren hacer una juntada clandestina. Están infligiendo las normas de distanciamiento social. Señor, a la gente le chupa un huevo el distanciamiento. Si allanaran cada casa que hace una juntada, literalmente no quedarían casas por allanar. ¿Pero qué está? ¿Cuestionando mi laburo? En fin. La orden tiene que estar firmada por un juez y debe decir el domicilio exacto de la vivienda. ¿Cuál es la dirección? Eh, todavía no lo sé. Entonces, a ver si entiendo. Usted quiere allanar una casa que no sabe en dónde queda. Bueno, sé en qué calle queda. Bueno, creo que con eso me alcanza. ¿En serio? Señor, yo solía trabajar en una empresa que se encargaba de resolver cualquier tipo de problemas. Cuando la alianza invadió el planeta, me consiguieron este aburrido trabajo de oficina. Bueno, tampoco es muy diferente a lo que hacía antes. Pasa que la estaría necesitando para hoy. ¿Para hoy? No, es imposible. Tal vez esto ayude un poco. Aquí tiene su orden, señor. Tenga un buen día. Una broma. Y, no sé, está tirado ahí, mirá. ¿Qué? Pero soy un boludo. ¿Por qué no me avisaste? ¿Hace cuánto que está tirado ahí? Y, como una hora. ¿Qué ha sido gordo tanto tiempo? Estás igual, boludo. Yo estoy hecho mierda. No sé cómo carajo te mantenés. Seguro que te la estás tan minosa. ¿Estaban por interrumpir esta charla ultra machista? ¿Pero podemos mover el culo? ¿Así le damos el arma de la tirada del gordo? ¿Y podemos ir a lo de Barney? Se nos va a hacer tarde para el asado. Uy, hija. ¿Cómo rompe lo huevo, eh? ¿No estabas en la marcha feminista esa? Sí. Pero terminaste porque un machilolo de mierda pasó cerca y nos miró. Y, bueno, no tuvimos que caer a palo. Es de terror. Che, gordo, escuchame. Fijate si podés traer hielo, eh. Pasate por la villa esa que está al lado de la casa de Lía. Menos peligroso, pero tenés cuidado. Pero no te va a pasar nada, eh. Vos, tranqui, anda. ¿Y esto? Che, anda rompiéndote un par de cajones. Oh, pero alta paja me da eso. Dale, boludo. Si no, no estás haciendo nada. A ver, esto, come. Un rey inútil, ¿no? Ay, 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 puta, que te pague. Dale, dale, loco. Rompete, rompete, eh. La polonga esto. Ya está, loco, me cansé. La cocha de mi hermana. Loco, a ver si te deja de joder. No, la mar, perdoname. En el juego esa era una de las mejores partes. Era bastante terrorífico esa parte. De pobreza y de peligro. Eh, negra. Este es re reana. Uh, flashaste cualquiera, amigo. Eh, Iñaki, vení. Vamos a darle al Eduardo este. Vamos, cortamos, ¿no? Ah, la verga, boludo. ¿Dónde te pensás que vas, amigo? Quería pedir una moneda, loco. Todo mal con vos, eh. Todo mal, amigo. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y sigue pidiendo una moneda, boludo. Yo te dije que había olor a gas, eh. ¿Te imaginás? ¿El qué? No, nada. Oh, ahí llegó Scorpion, boludo. Anda a abrirlo, eh. Sí, pero espera, ¿cuántos somos en total? Y no sé, boludo, creo que vienen todos. ¿Pero y el distanciamiento? Acá. Qué calidad que tiene, eh. La edición, digo. No puedo ir a descansar, no importa a dónde vaya, porque hay oscuridad, y no sé ni en qué barrio estoy, a mí no está. Qué barrio esto. Soy solo un piiime. Sí, 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 sí. ¿Qué haces acá solo? ¿Sabés que es un pollo, no? Uh, amigo, a ver. Eh, pará, amigo. Mirá el pedazo de fierro que tiene que te nos quería pegar, eh. ¡Quimalo, quimalo! ¡Eh, que haces, gordo, hombre libre! ¡Eh! ¿Qué haces jugando con Natalia, boludo? ¡Eh, te cagaste todo, eh! Eh, lo que pasa es que está lleno de héroe, ¿te viste como una cosa? ¿Dónde está, cuador? ¡Eh, boludo, el chiste! Eh, gorda. Alto trapecio, gorda. ¡Calla, este negro del color! ¡Negro del color! ¡Pah, gorda, travesaño! De la edad de arrebato sos puro berretines, guacho. Mirá que yo te caigo acá con los pibes, te rajamos. Mirá que yo no tengo miedo. Yo de acá me paro, ademano. Yo soy de la calle, vos te pensás que sos piola. Ahora voy a buscar al negro. Bueno, listo. ¡Che, morganfrim, morganfrim, ¿me acometes? No sé cómo es, escuchame vos, gordo. Escuchame una cosa. Boludo, bueno, el juego original la tenías re grande. ¿Qué onda ahora? ¡Eh, está re cagado! Mirá como te tiembla la pata. Bueno, vea, escuchame una cosa. Yo no te garantizo que te va a andar salvando el ojete porque no tengo tiempo. Igual, está bien. Pero, una manito te tiro. La goma no, una manito nomás. ¿Eh? Así que bueno, me voy a hacer un directo después, nos vemos. Chau, boludo. Andá a abrir. Oh, que pesado. ¿Qué onda? ¿Tres que inferme? No, paso claro a la cera, me acabo a tocar. Ahora, me tomo el de un norte, me tomo el de un norte. No, claro, claro. Esto es un tema, viste. Che, Scorpion, te noto distinto, boludo. Paso que me corté el pelo. Ah, con razón. ¿Qué carajo es eso? No te veas. Un pati vegano. ¿Pati vegano? ¿Qué mierda? Chicos, miren el medallón de mierda que quiere meter a la barrilla acá. No se puede ver. No se puede ver. Pucha, bueno, no me come. Come un chorizo. La verdad que tiene unos problemas bárbaros. Cállate, pelotón, vos comés bicho de otro planeta. Ya te voy a comer a vos, eh. Un día. Esto no es un patito, es una porón, güey. Chafame, mirá, boludo. Mirá al muñeco de Chisito que hice. Pero mirá al viejo boludo. Está grande, man. Haciendo un muñeco de Chisito. ¿Te parece? A ver. No, volado está buenísimo. No puede ser. Señor Freeman, lo recomiendo Chisito. Bueno, ya está. ¿Qué haces, Freeman? En la casa. Te acaban violando, eh. Bien, bueno. Lo que pasa es que el traje mítico ese que tenés de caneta, viste, te lo quieren cagar chafando. Son todos los negros de red, pobre. Escuchá, tomá. Te tiro un arma como la gente, pelotudo, eh. A ver, te dejá la palanca de mierda esa que es para robar autos. Eso no es para matar zombies. Che, ¿de dónde sacaste esa copeta? Me la saqué de la concha. Claro. Porque soy travesti, pero tengo concha, eh. No digan nada. Uh, boludo, para guaras, que viene todo lo dicho, eh. Guardate el celular y disparales a la capocha, eh. Que si no, después de venir acá, te piden moneda y te haría limpiar el vino y todas esas cosas. ¿Qué mierda es eso, boludo? Tiene ritmo, boludo. Sacamos al teador, cotillemos llegá, carbón no se falta. Que rico, boludo. ¿Hace cuánto no hemos comido asado, chavos? Hacemos montondos, comemos puchero. ¿Entonces qué hace vos? Hagamos un asado, tomemos ver mi. Hagamos un asado, tomemos ver mi. ¡Hacemos un asado, chavos! ¡Hacemos un asado, chavos! ¡Hacemos un asado, chavos! Qué raro que se vio, güey. Señor Frima, tengo miedo. Este hombre de carajo se metió, ¿no? ¡Eh, guardao! ¡Guardao! ¡Ay, te mando ese ascensorio este! ¿Cómo es? No sé, era como un palo que se llama. Va a tardar un toque, pero aguantá la que vas, eh. ¡Aguantame los trapos! ¿Quién hace esto, güey? Se estaban cogiendo, güey. Bueno, al fin nos encontramos, loco. La puta madre. Bueno, escuchame. Vamos a apurar un poquitito, así te llevo a la salida de la villa, eh. Y seguís tu ruta, Sorete. Sorete. Perdón, eh. Me quedé sin vasos, así que, bueno. Tengo estos de plástico de nene ahí. Eh, pero pará. ¿Por qué de Peppa Pig? Dame el Leven Diez. Dejate de joder, si son todos iguales. Ay, loco. Dame el Leven Diez. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! 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 Tomá, porra. ¡Sí! ¡No! ¡Entien! ¡Soy como por aquí, pero en diacastas soy, boludo! Si bien se Altene, toma Atajate esta Una, dos, tres Ah, esto no se pregunta a ninguno ¿Dónde carajo estás Prima? Che, ¿para cuándo sale lo chinchu? Ah, pero eso lo tenés que poner al principio Se preguntó, ¿se hace más? Che, el gordo al final no viene Y debes venir a otro lugar, porque no hay hielo seguramente Eh, 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 casi, casi ¿A quién le ganaste vos? Viva, adentro ¿Qué querés, pelotudo? Tomá, esta es para vos ¿Vas a acá? Mirá, ven en el cara ¿Qué te pasa aquí? Vení, vení, vení Que la trompada que tenía que seguir en torre ¿Vas a ver si le tuvieras a pedazos, pelotudo? Lo más random que he visto hoy, eh No hay nada más lindo que una disparación en el medio de una batalla Casi le pega, eh Casi le pega, eh Dejame hablar Cuucha mierda ¿Qué me dejan hablar? Está negro, son re malestos, boludo Son como los negros de verdad Son como los negros de verdad, tío Che, Morgan Freeman Pasame el arma esa Que tenés vos, boludo Que está rotísima, tío Esta verga, yo Pau, qué chota, adentro Comano, che, lo vivo Che, Morgan Freeman Estos son como vos Son todos negros Pero tienen el Chovy en la cara Algunos tienen el Chovy en la cara Son como Como provechia de la B Que tiene el Chovy colgando No dice eso, ¿no? Mira como le colga el Chovy a ese negro Vení, negro ¿Querés algo de tomar? No, no tengo vino Pero tengo una pistola 34 para vos No existe el calibre Pero la acabo de inventar Pum Se remanó un re laburo Haciendo todo esto Bueno, gordo No veas la mierda Chao, hasta luego Nos vemos, eh Espero nos veamos más adelante Así que bueno, no te olvides de eso Comenta, jugando, ganatales Hacenme el feo Que en Twitter Mirá, video, entrenar Mirá, video, siguiente Mirá, me la chota Y no te olvides Dejar un like enorme en esto Que es Hot Life en Argentina Con negras de color Y mujerzuelas De color también Porque son todas negras Ya termina, ¿no? ¿Vos estás esperando a alguien? No Qué raro, boludo Bueno, voy a abrir Ay, no ¿Qué haces, dopela? Oh, pensé de gordo prima Vos casi estás cocinando algo Muy bueno Pero muy largo Demasiado largo Pero está Está bueno Está bueno Creo que la parte 3 Me ha gustado un poco más Pero está bien Está bien ¿Ahora algo pasa ahí? Sí, algo más Escuchame una cosa, querido Todo este videíto Que a vos tanto te gustó O capaz que no Fue hecho por una sola persona ¿Me entendés? Bueno, lo ayudaron Un poquitito nomás El punto es Que lo único que te voy a pedir Escuchame una cosa, eh Escuchame bien Por favor, no pidas plata Es que me tires plata La puta madre Tenés varias maneras de donar No seas hijo de puta Y seguidme en Twitch Que estoy todos los días Haciendo boludeces Bueno, la no estoy todos los días Te estoy mintiendo con todo En realidad Pero me trate en Twitch Que tengo Twitch, eh Ahora tengo que apurarme Porque tengo a la cana afuera, eh Che, Arnie Escuchame No sé cómo vamos a hacer, eh Bueno, nos vemos en un año y medio O nunca, chau Lol, bro Bueno, amigo Yo me retiro porque mi voz No da para más La verdad que estoy un poco agotado Pero mañana voy a tratar de estar A la Terresita Vamos a estar jugando Eso seguro Pero Después a la noche A la tarde a la noche Vamos a hacer proyecto Así que nada, amigo Nos vemos Descansen A ver si es una gran Vladimir También está doliendo un poco la cabeza No sé que no es mi día hoy Jillo Sí, nos vamos Así que nada, amigo Gracias por estar como siempre Y nos vemos próximamente, ¿sí? Bye, bye, bye Adiós Otro brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!